Gracias por tus bitazos, se aprecia bastante Mucha... ¡Es Spider-Man! ¿Qué fue con esa pose? Muchas, muchas gracias... ¡WTF! Yo pensé que se iba a caído Gracias por tus bits, hermanos, se agradece bastante Muchas, muchas gracias Chicos, acabo de ver a Spider-Man en acción Había un caníbal que se puso así y se tiró al precipicio de la nada